Mira, cae uno arriba Lo matamos, lo matamos Pudimos Vale, que lo mata Se muere, se muere, se muere, chicos, se muere, se muere Dale que se muere, dale que se muere, se muere, si no me tiro más ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pegan! ¡Los pegan! Go, 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 aquí vamos a buscar Chavo, dame, suban, suban Tiene que ponerse, loco Tiene que ponerse, loco Tiene que ponerse ¡Muente! Ya está, chicos, ya está, ya está Vamos por el de abajo, que no disparo al atrevido ¿Está escondidito? Vamos Vamos Yo escuché mucho Vamos, vamos Acá arriba a la izquierda Vamos 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 Bien Pequeño detalle Pequeño detalle Eh, loot Tenemos que irnos Hay gente acá ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará Pará, pará Tiene escopeta Pará, no te emociones Lo bajaron, lo bajaron Lo bajaron, gato, lo bajaron Lo mató Lo mató, lo mató la mía Sí, lo mató la mía Ey, mirá Es el mismo que estaba jugando la partida con nosotros en Sanjo Claro, sí Trata de mierda Le da sospecha Hola Hola, Joaco ¡Auto, auto! ¡Auto! ¡Viene para acá! ¡Por sapo! ¡Frenó, frenó, frenó, frenó el coche! Me tiró Me tiró Me lo robaste ¿Quién? Este, el naricón ¡Un agotó al frente! ¡Aquí me lo busteaste! ¿Pero por qué te vas a bustear? ¿Pero por qué te vas a bustear? ¿Un auto shot? ¡venzco! ¡Viva! ¡venzco! ¡Viva! Cuatro. ¡Tengo tres granadas de zona! ¡Viva, tornaos ahí arriba! Atento cara a la derecha Madre mía Atento cara a la derecha ¡Ay! I'm taking it to the bottom Yes, I'm going to the bottom Uy, le pegue un tiro, casi me da una Ay, hay gente Le pegue un tiro ¿What? ¿De dónde me pegan? Joder, Remy Si me cortas a mí me la vamos a tener que mover Uy, se enfrentaron en azul ¡Bien brindados, aquellos! Se los reventamos, tengo un C4 yo, gato ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No panique, sube! Están los blindados ahí Ya sabés qué pasó la última vez, que bajaron todos ¡Bajé uno, he blindado! Mira, acá arriba no está mal, eh Estamos para la zona ahí arriba ¿Esta piedra? ¿Esta piedra? ¿Esta piedra? ¿Esta piedra? ¿Bajaste uno, no? Uno solo, debe estar riendo, gato Con el C4 No, 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 lo rindió No, 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 bajaron ahí, bajaron ahí, eh ¡Vamos acá! ¡Tengo una zona! ¡Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco! ¡Lo saco! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Él se lo corre! Eh, la botanita queda acá estoy con el brindado el chabon eh no 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 a poquito suavecito como te encantas que pasa? yo retorno aca que? ALE BOLUDO esta arriba esta arriba acá 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 venga un jugo no lo veo no lo veo pará pará que haces? pero que haces? ¡Suscríbete al canal! Hemos entrado con el amigo entonces Las piedras esas que había en el medio, Sub ¿Te acordás cuando pasaron de ahí? No, no, ahora va a estar el amigo, gato Acá Sub, acá tengo escudo, ponelo sobre el costado Si, ah, vale Un tiro más, un tiro más El amigo sigue vivo, está peleando el amigo, eh ¿Murió el de acá? Hay que mover este coche Ven, salí de ahí, así mueve el coche para atrás, tenemos un lugar para piquear Me cago en lo que lo moviste Al Tuker muerto este men No puedo subir No tengo latas, eh Toma Sub, toma un ejercicio acá Está en una bici Te dejo dos latitas Tengo que mover a la pierna en frente, gato ¡Aaah! No, baby ¿Qué estamos haciendo acá? Movete, movete, movete La auto necesitamos, gato ¡Vení, vení acá! ¡Vení conmigo! Está en una bici No El auto está muy tocado, gato ¡No! ¡Paraos! Que no me agarras de este lugar ahora porque acabamos ¿Me agarro el auto, Sub, o qué? No, está muy roto, gato ¡No! 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 ¡Uy! ¿A la derecha hay alguien? No, está en un auto, gato Sí, en el humo Tengo más humo Lo último es lo que tengo Toma, toma, toma ¿A dónde querés que lo ponga? ¿Para cobertura? ¿Lo pongo por ahí en el medio? Eh... Sí, acá, acá Güey, 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 güey ¿Qué? ¿Qué? Todas me pegó A través del humo Ay, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya Nah, el nivel mío No, puede tener en la mira, gato Gati No, puede tener en la mira, gato No, puede tener en la mira, gato No, puede tener en la mira, gato No, puede tener en la mira Claro, la mira, la mira tiene Por la izquierda no viene, por la izquierda de ahí Lo bajaron, quedó al de derecha, quedó al de derecha Dale pa' agua Lo ve, ¿no? Dale pa' agua Pará, te voy a reír, te voy a reír No, 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 gato Movete un poco para la izquierda Ok, ok Ahí, quédate ahí, quédate ahí Pero lo tenías... Tranquila, no lo veo, no lo veo, no lo veo Tranquila Pero lo veías Tranquila Lo... ah, no No se murió por zona Está la planta gato, el otro Atrae el escudo, Gaby, porque puede ver los patas ahí ¿Ahí? Lo veo, lo veo ¡Vamoooos! ¡Síiii! ¡Qué partidita, papá! ¡Qué partidita, papá! ¡Sí señor! ¡Sí, sí del chat! ¡Vamooooos! Let's go Let's go Bien, loco Qué partidita Intensa Madre mía Bastante bien, ¿eh?